Todos hemos escuchado hablar del Bitcoin y también de otras así llamadas criptomonedas, como Ethereum, IOTA, Dash o incluso Dogecoin. Especialmente en los últimos años han sido un tema cada vez más presente en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, muy pocos entienden realmente lo que se esconde detrás de todos estos nombres. El comediante John Oliver describió a las criptomonedas como todo lo que no entendemos sobre el dinero, combinado con todo lo que no entendemos sobre las computadoras. Con esa ingeniosa frase consiguió resumir los dos pilares fundamentales necesarios para entender qué son las criptomonedas. La teoría monetaria y la tecnología blockchain. En este video nos centraremos especialmente en el Bitcoin, la madre de todas las criptomonedas. Hablaremos un poco sobre su historia y su funcionamiento, así como sobre la tecnología que lo hace posible. Y al final discutiremos si vale o no la pena invertir en Bitcoin. Así que quédate hasta el final. Como mi especialidad es la inversión en bolsa, decidí buscar asesoría. Para realizar este video he pedido ayuda a una persona que realmente sabe del tema. Su nombre es Javier Sabiñón. Él es UX Writer de Domitai, una casa de cambio de criptomonedas. Y además Head of Research de Hashgur, una consultora especializada en tecnologías blockchain. Encontrarás enlaces a su blog en la descripción. Empecemos desde cero, respondiendo a la pregunta ¿Qué es Bitcoin? La primera mención del Bitcoin fue en un paper del año 2008 que lleva como título Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. Este paper puede ser descargado desde el link que también dejaremos en la descripción de este video. El paper está firmado por quien se considera el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Una persona o un grupo de personas cuya verdadera identidad se desconoce hasta el día de hoy. Ya que únicamente se trata de un seudónimo usado en diferentes foros. En el paper se propone la idea de una moneda digital que opera gracias a una red mundial de pagos usuario a usuario, totalmente descentralizada. Suena complejo, así que iremos aclarando cada uno de estos conceptos. Una unidad de moneda tiene la finalidad de facilitar operaciones de intercambio. Al igual que con otras formas de dinero como el euro o el dólar, también es posible usar Bitcoin como medio de pago. En teoría puedes usar Bitcoin para comprar lo que quieras. Claro, siempre y cuando la otra parte esté dispuesta a aceptar Bitcoin como moneda. Pero si ya existe el dinero, ¿para qué crear más monedas? El dinero fiduciario que usamos a diario, como el peso, el dólar o el euro. Y el sistema bancario que nos permite efectuar transacciones digitales tiene varios problemas. Por un lado, la inflación. Los bancos centrales tienen la potestad de imprimir dinero a voluntad. El aumento de la cantidad de dinero en circulación hace que su valor pueda verse afectado y que se pierda poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es decir que nuestro dinero vale cada vez menos. Además, el sistema monetario está fuertemente centralizado. Y requiere de la intermediación de los bancos para poder funcionar. El problema es que los gobiernos tienen derecho a intervenir nuestras cuentas en casos excepcionales. Un corralito es un muy buen ejemplo. En tales casos el gobierno impone una restricción de la libre disposición de nuestro dinero en efectivo. O en otras palabras, retiene nuestro dinero y nos prohíbe retirarlo. No es casualidad que el paper del Bitcoin haya aparecido en el año 2008, en plena crisis financiera. Cuando varios bancos quebraron, dejando a los ahorradores con las manos vacías. Mientras al mismo tiempo, muchos gobiernos impusieron restricciones y congelaron cuentas. ¿En qué se diferencia entonces el Bitcoin del dinero fiat? La diferencia de una unidad de moneda usuario a usuario, como el Bitcoin, es que esta no necesita de bancos u otras instituciones financieras que jueguen un papel como intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que quieres comprar algo en internet a un vendedor que vive en Taiwán. Un medio de pago clásico necesitará siempre de una entidad que actúe como intermediaria para verificar así la veracidad de la transacción. Como por ejemplo un banco, y cada usuario necesitará una cuenta con un banco. Los Bitcoin, por su parte, se almacenan en los así llamados wallets. Los wallets son carteras digitales que puedes tener en tu teléfono móvil o descargar a tu computadora, o también a un wallet externo. A diferencia del sistema monetario clásico donde tu dinero lo maneja un banco, estas carteras te pertenecen a ti y solo a ti. Y nadie puede acceder a ellas, bloquearlas o restringir su uso. Al momento de crear un wallet, no necesitamos dar nuestro nombre real o nuestra dirección. Las transacciones son así totalmente anónimas. Puedes acceder a tu wallet desde cualquier lugar del mundo, si tienes una conexión a internet. Y también puedes transferir dinero a cualquier wallet del mundo sin necesidad de un intermediario. Por eso, se habla de una red usuario a usuario descentralizada. El código de programación del protocolo Bitcoin es de código abierto. Esto significa que cualquiera puede mirarlo y formarse una propia opinión sobre su funcionamiento. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. En este protocolo de código abierto, también podemos leer que el número de Bitcoin se limita a 21 millones en total. En este punto, el Bitcoin se diferencia de las clásicas monedas fiat, como por ejemplo el euro, el dólar americano o el yen japonés. Que pueden ser creadas a voluntad por los bancos centrales sin ningún límite. Pasemos ahora a la parte técnica, para entender así mejor cómo se realizan las transacciones de Bitcoin de un propietario a otro. Y cómo se originan los Bitcoin. Hablemos primero de los nodos. Una de las funciones del dinero es servir como medio de cambio. Supongamos que quieres transferir una cierta cantidad de dinero a otra persona. La forma de comprobar que esa transferencia sea realizado puede adoptar varias formas. Si pagas con dinero en efectivo, la prueba de esa transacción será un trozo de papel que antes tenías tú y ahora está en posesión de la otra persona. Eso es básicamente lo que ocurre cuando intercambiamos dinero de forma física y pagamos con billetes. Pero si haces una transferencia bancaria, un tercero, en este caso el banco, dará constancia de que dicha transacción ha tenido lugar en un registro. Ese registro es administrado por el banco. Así que debemos confiar en que no habrá ningún tipo de anormalidades. Debemos confiar en la honestidad del sistema bancario. En el caso de Bitcoin, todas las transacciones que han tenido lugar en la red también se almacenan. Estas son registradas en el así llamado Ledger, que podría traducirse aproximadamente como libro de contabilidad. Aquí se enumeran todas las transacciones que han habido. Por ejemplo, allí podemos comprobar que una persona A con un cierto número de cartera ha transferido una cantidad en Bitcoin a un número de cartera B. En ese libro de contabilidad se pueden rastrear todas las transacciones. Pero atención, eso no significa que sea posible saber quién las hizo. Porque en el Ledger solo aparece el número de wallet. Y como ya lo mencionamos, es imposible rastrear quién es el propietario de cada wallet. Pero a diferencia de un banco, donde este libro de contabilidad está guardado de forma centralizada y solo muy pocas personas tienen acceso a él, el libro de contabilidad de Bitcoin se almacena de forma descentralizada en toda la red. Toda persona con acceso a internet puede acceder a él. Existen miles de copias, haciendo prácticamente imposible que el libro pueda ser hackeado o manipulado. Los actores dentro de la red que se encargan de guardar y procesar ese libro, y con él, todas las transacciones son denominados nodos. Son estos nodos quienes le dan la seguridad de descentralización al protocolo, ya que si bien es posible atacar uno, no es posible atacar todos los nodos al mismo tiempo. Estos se encuentran repartidos por todo el mundo. Los nodos guardan y procesan todas las transacciones realizadas desde el 3 de enero de 2009, cuando el software de Bitcoin entró en operación por primera vez. La totalidad de todas las transacciones equivaldría hoy en día a unos 300 GB. Los nodos son responsables de confirmar que, por ejemplo, una transacción Bitcoin de una cartera A a una cartera B haya tenido lugar, y de que no se trata de un fraude. Si un nodo descubre un intento de fraude, éste no procesará la transacción. La transacción será rechazada. Por otro lado, tenemos que hablar de los así llamados mineros, que son responsables de la puesta en circulación de nuevos Bitcoin, pero también de la validación de las transacciones. La minería de Bitcoin ofrece recompensas a cambio de mantener segura la red. La palabra minero, sin duda, hace ilusión a los mineros de oro, que se encargan no de crear ese metal precioso, sino de minarlo y hacerlo accesible. Los mineros de Bitcoin son usuarios que entre sí forman parte de la red descentralizada. Ellos son responsables de invertir capacidad computacional para garantizar la seguridad de la red, y asegurar que todos los participantes estén sincronizados a través de la prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? Pongámoslo de forma simple. Una vez que los nodos han verificado que una transacción es correcta, ésta se envía a los mineros para que la incluyan en un bloque. Este bloque hace referencia a uno anterior, y así sucesivamente. De ahí el término blockchain, que traduce como cadena de bloques. Todas las transacciones están almacenadas en bloques. Para garantizar la seguridad de esta transacción, que ahora está contenida en un bloque, los mineros deben descifrar ese bloque. Para ello, hay que resolver problemas matemáticos muy complejos, y decodificar así cada bloque. El tiempo promedio de armado de un bloque es de 10 minutos. Cuando el bloque que incluye esa transacción es descifrado y transmitido a la red, el dinero es transferido de la persona A a la persona B. La inmutabilidad se da entre más bloques se minen, sobre el bloque en el que está tu transacción. Nakamoto afirma que después de seis bloques minados, es decir, una hora, podemos decir que esa transacción es irreversible. En perspectiva, a un banco le toma hasta ocho horas ese mismo nivel de seguridad. El software de minería está pendiente de transacciones que son anunciadas a través de la red a los diferentes usuarios. Siempre hay muchos mineros trabajando al mismo tiempo para armar cada bloque, pero solo uno de ellos logra descifrar el código, y recibe su recompensa por su trabajo. Sin embargo, descifrar nuevos bloques es cada vez más y más difícil, ya que la dificultad de las tareas va aumentando con el tiempo. En los primeros días de Bitcoin, cualquiera podía descifrar un nuevo bloque usando una computadora común. Conforme más y más personas empezaron a minar, la dificultad de encontrar nuevos bloques aumentó, tanto que el único método rentable de minar hoy en día es usar hardware especializado. Y esto nos lleva de vuelta a la creación de Bitcoin. Una pequeña parte de los 21 millones de Bitcoin contenidos en el protocolo Bitcoin es así minada cada día y pagada a los mineros que hayan conseguido resolver las tareas como recompensa. La recompensa de bloque fue en un principio de 50 Bitcoins, pero dentro de su diseño, para que las unidades puedan ser escasas, esa recompensa se corta a la mitad cada cuatro años. A ese proceso se le conoce como Bitcoin Halving. El primer Halving sucedió en 2012 y la recompensa por bloque se cortó a la mitad, es decir a 25 Bitcoins. El segundo Halving tuvo lugar en 2016, reduciendo así la recompensa a 12,5 Bitcoins. Y el próximo Halving se acerca. El 12 de mayo de 2020 tendremos la tercera, donde esta remuneración será recortada a 6,25 Bitcoins. Considerando lo anterior, expertos han deducido que el último Bitcoin se minará aproximadamente en el año 2140. A partir de aquí los mineros se financiarán únicamente con las comisiones de transacción que los usuarios paguen. Ha sido bastante información, hagamos un pequeño resumen. Los nodos verifican y procesan las transacciones. Los mineros las guardan en los bloques y las sellan con el poder de cómputo para que sean inmutables. Ahora que ya conocemos la parte técnica, es hora de hablar de las ventajas y desventajas. Una de las ventajas del Bitcoin, que es también una de las razones por las que fue creado, son sus bajas tasas de transacción. Especialmente en transferencias internacionales. El envío de dinero de un país a otro, empleando monedas corrientes, puede ser muy caro. Gracias al Bitcoin podemos realizar transferencias de forma casi gratuita. Otra ventaja es que el Bitcoin puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo. Ya que lo único que se necesita es una conexión a internet. No se depende de filiales bancarias. Recordemos que en muchos países emergentes, muchas personas no tienen una cuenta bancaria. Y tampoco acceso o derecho a abrir una. Y se ven excluidos así del sistema crediticio y del sistema bancario. Por eso el Bitcoin puede constituir una alternativa. Posiblemente lo mejor de todo el sistema monetario Bitcoin es su descentralización. Así no se depende de terceros, como por ejemplo bancos o instituciones financieras. Sino que cada transacción se realiza en la red y también se almacena en la misma red. Su piedra angular es así la transparencia, ya que cualquiera puede comprobar las transacciones que se han realizado. Es posible rastrear fácilmente cuando se realizó qué transacción y en qué cantidad. Y al mismo tiempo se protege la privacidad de los usuarios. Ya que aunque los números de wallet son públicos, no se puede rastrear directamente a quien pertenece cada wallet. En la red Bitcoin no hay ningún tipo de restricciones. Por lo que se puede transferir cualquier cantidad en cualquier momento a quien se desee. Y así entramos también en el tema de las desventajas. Ya que esa propiedad es una de las razones por la que ciertas operaciones ilegales suelen darse utilizando Bitcoin como moneda. Por ejemplo, el tráfico de drogas o el tráfico de personas. Las criptomonedas han facilitado todo tipo de transacciones ilegales en internet. Y esa es una de las razones principales por las que están en la mira de muchos gobiernos. Sin embargo, lo mismo puede decirse del dinero en efectivo. La mayoría de transacciones ilegales se dan con dinero en efectivo. Prohibir estas formas de pago no es una solución. Un cuchillo puede utilizarse para salvar vidas durante una cirugía. Pero también puede utilizarse como arma durante un robo. Así que es muy difícil culpar al sistema Bitcoin por el uso que se le dé. Aún así es importante abordar estos aspectos éticos. Para así poder encontrar posibles soluciones. Otra desventaja de Bitcoin es que tiene considerables fluctuaciones de precios. Y esto se debe especialmente a que el Bitcoin aún se encuentra en un proceso de monetización y crecimiento. Además, muchas personas no usan Bitcoin como medio de pago. Sino que realizan transacciones con fines especulativos. Es decir, comprar barato y vender caro. En mi opinión personal, todavía no puede considerársele plenamente un sistema de pago. Ya que el número de personas y entidades que están dispuestas a aceptar Bitcoin como moneda es aún muy reducida. Sin embargo, eso puede cambiar en el futuro. Otro punto negativo que vale la pena mencionar es que para muchas personas abrir un wallet y almacenar Bitcoins de forma segura sigue siendo muy difícil. Ya que requiere cierta comprensión técnica. Algunas plataformas se han dado la tarea de simplificar la compra y almacenamiento de Bitcoin. Creando mercados digitales de criptomonedas, denominados exchange de criptomonedas o bolsas de criptomonedas. Estas plataformas permiten intercambiar monedas digitales por dinero fiat. Allí puedes, por ejemplo, depositar dólares y adquirir Bitcoin a cambio de una comisión. Algunas de las plataformas más famosas son Binance, Coinbase, Kraken o Bitstamp. No todas estas plataformas cumplen con los altos estándares de seguridad. Es más, cuando escuchas en las noticias hablar de que una cierta cantidad de Bitcoins ha sido hackeada y robada, no significa que la red Bitcoin en sí haya sido afectada, sino que una de estas plataformas fue atacada por hackers. La red Bitcoin en sí es bastante segura. El problema lo representa la seguridad de estos exchanges de criptomonedas. Hablemos finalmente de si es o no una buena idea invertir en Bitcoin. Como siempre, es imposible predecir lo que ocurrirá en el futuro. Tanto las predicciones que afirmaban que el Bitcoin caería a cero porque no tiene un valor intrínseco, como las que afirmaban que llegaría a un millón de dólares si una nueva crisis estallaba, no han acertado en lo más mínimo. Es muy difícil valorar Bitcoin de forma objetiva. Por una parte se trata sin duda de una tecnología muy interesante que puede revolucionar industrias enteras. Pero también puede ocurrir que otras criptomonedas alternativas logren establecerse mejor que el Bitcoin. O que la tecnología blockchain se adopte masivamente sin que el Bitcoin lo haga. La invención del coche sin duda revolucionó nuestra sociedad. Pero eso no cambia el hecho de que la gran mayoría de empresas automovilísticas pioneras quebraran y solo unas pocas lograran convertirse en industrias multimillonarias. A este principio se le conoce como winner takes all. El ganador se lleva todo. En mi opinión si quieres invertir dinero en Bitcoin definitivamente debes hacerlo con dinero que no necesitas. O cuya pérdida no afecte tu salud financiera en caso de una pérdida total. Como ya lo hemos mencionado hay muchos especuladores en el mercado y la cotización del Bitcoin es muy volátil. Hay muchos ganadores pero también hay muchos perdedores. En cualquier caso debes ser consciente de esto. Mantener tus emociones bajo control y pensar de antemano que estrategia seguir en caso de que el precio caiga abruptamente. Una pequeña posición de mi cartera contiene criptomonedas porque creo que aunque existe un gran riesgo el potencial también es enorme. Se puede ganar un 1000% pero se puede perder únicamente un 100%. En la descripción de este video te dejaré varios enlaces para que puedas profundizar tus conocimientos sobre el Bitcoin. Debes entender muy bien el tema antes de decidir poner tu dinero en él. Espero que este video te haya gustado. Si tienes preguntas no dudas en dejar un comentario. Muchas gracias a Javier por su ayuda. Y por favor comenta si quieres que hagamos más videos sobre este tema. Hasta la próxima.